Ahora lejos viene con un adelanto, una película que se va a estrenar esta semana. Así es, llegará este jueves, 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. Película que despertará polémica, a quienes les gusta el cine bélico probablemente también la disfruten y nos lleva a la acción, esto está basado en hechos reales y muy cercanos. 11 de septiembre del 2012, un grupo de islamistas radicales atacan el consulado de Estados Unidos en Benghazi, ciudad de Libia. Después de que en Estados Unidos el día anterior se emitiera la película La Inocencia de los Musulmanes donde un actor representa al profeta Mahoma en situaciones agraviantes para la religión islamita y además recuerdo que el profeta Mahoma según el Islam no puede ser representado ni en dibujo, ni en foto, ni mucho menos en actuaciones. A partir de allí, seis miembros del grupo de fuerzas especiales van a intentar impedir que maten al embajador además de otros trabajadores de la embajada y la película se muestra desde el punto de vista de ese grupo de comandos. Hablamos de una película que tiene mucha vigencia en la campaña electoral de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton era secretaria de Estado durante ese hecho y se los vienen achacando como que su responsabilidad hizo que cuatro ciudadanos estadounidenses fallecieran incluido el embajador. Por esto es entonces que los republicanos le sacan este tema adelante y Donald Trump, ni lerdo ni perezoso, alquiló una sala de cine para que la gente la pueda ir a ver gratuitamente y se entere qué es lo que pasó en este hecho ocurrido en 2012. A partir de este jueves llega a 13 horas los soldados secretos de Benghazi. Gracias Alejo.